No hace falta más No hace falta más Ya no hay que buscar Él es la razón Que libró mi corazón Libró mi corazón Jesús es suficiente Para mí No hace falta nada Él está aquí Me basta su gracia Y nada más Solo en Jesús Hay libertad No hace falta más Decimos Ya no hace falta más Ya no hay que buscar Él es la razón Que libró mi corazón Que libró mi corazón Jesús es suficiente Para mí Para mí No hace falta más Él está aquí Acá con nosotros En nosotros Lo tenemos a Él Lo tenemos todo Dale iglesia Dale iglesia Regalale tu corazón A Él Tu adoración Él es digno Jesús es suficiente Para mí Para mí Y aunque no merezco Tu amor es sincero Cuando todos se han ido Cuando todos se han ido Cuando todos se han ido Solo es mi Jesús Jesús Ha sido mi amigo Por eso Jesús es suficiente Para mí No hace falta más Él está aquí Me basta su gracia Nada más Solo en Jesús Hay libertad Jesús es suficiente Para mí No hace falta más Él está aquí Me basta su gracia Y nada más Solo en Jesús Hay libertad Jesús es suficiente Jesús es suficiente Para mí No hace falta más Si te tenemos Jesús No necesitamos más Él está aquí Me basta su gracia Y nada más Solo en vos Jesús Solo en vos Jesús Hay libertad 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 Nada más Libertad Muy bien Aplausos 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 Aplausos